¡Sol y Steve con Maggie! ¡Sol y Steve con Maggie en español! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola, niños y niñas! ¡Miren! ¡Tengo una escoba para volar! ¡No, no! ¡No hablo de eso! ¡No! ¡Ir volando a barrer estas hojas! ¡Oh, me encanta el otoño! ¿Y a ustedes? ¡Maggie! ¡Me gustan los colores de las hojas! ¡Rojo, amarillo y también el verde! ¡Esto podría ser mucho más fácil con Maggie! ¡Magia! ¡Sí! ¡Habracadabra! ¡Es muy hermoso! ¡Guau! ¡Gran idea, Maggie! ¡Miren! ¡Las escobas están barriendo las hojas por sí solas! ¡Sí, nosotros! ¡Ahora podemos limpiar el auto! ¡Vamos, Maggie! ¡Sí! ¿Podremos adelantar? ¡Hurra! ¡Es divertido! ¡Oh, mira! ¡Guau! ¡Vayamos a ver! ¡Sí! ¡Guau! ¿Son escobas mágicas? ¡Volemos como las frutas! ¡Sí, volvemos! ¡Oh, no! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Los niños! ¡Se acaban de llevar nuestras escobas mágicas! ¡Sí! 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 ¡Este es asombroso! ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Mira todo el alboroto que están haciendo! ¡Con calabazas, brujas y esqueletos en el aire! ¡Oh, Maggie! ¡Tenemos que detener esto! ¡¿Qué?! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Steve! ¡¿Estás segura de esto, Maggie?! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Estoy volando en una aspiradora! ¡Sí! ¡Y funciona! ¡Funciona! ¡Sube! ¡Sube! ¡Subamos! ¡Ve, sube ahora, Steve! ¡Guau! ¡Esto es una locura! ¡Estoy muy alto ahora! ¡Oh, miren! ¡Es una calabaza! ¡Intentaré atraparla! ¡Oh, no! ¡Oigan, niños! ¡Ayúdenme a atrapar las calabazas! ¡Ok! Una y dos calabazas de Halloween Tres y cuatro calabazas de Halloween Cinco y seis calabazas de Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Oh, miren! ¡Todas las calabazas están aquí! ¡Ahora intentaré atraparlas! ¡Sí! ¡Una calabaza! ¡Dos calabazas! ¡Tres calabazas! ¡Cuatro calabazas! ¡Cinco calabazas! ¡Seis calabazas! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Oigan, niños! ¡Ayúdenme con las brujas! ¡Ok! ¡Una y dos brujas de Halloween! ¡Tres y cuatro brujas de Halloween! ¡Cinco y seis brujas de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias, niños! ¡Oigan! ¡Ya están todas las brujas aquí! ¡Ahora capturemos a todas las brujas! ¡Sí! ¡Una bruja! ¡Dos brujas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres brujas! ¡Cuatro brujas! ¡Cinco brujas! ¡Una más para atrapar! ¡Seis brujas! ¡Muy bien! ¡Atrapamos a las seis brujas! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Atrapen a los esqueletos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Uno y dos esqueletos de Halloween! ¡Tres y cuatro esqueletos de Halloween! ¡Cinco y seis esqueletos de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Oh, wow! ¡Miren a todos los esqueletos! ¡Oh, gracias, chicos! ¡Ok! ¡Es hora de atraparlos! ¡Oh! ¡Un esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos esqueletos! ¡Ja, ja! ¡Tres esqueletos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Cuatro esqueletos! ¡Ja, ja! ¡Cinco esqueletos! ¡Ja, ja! ¡Seis esqueletos! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, miren, chicos! ¡Arañas! ¡Ah! ¡No me gustan las arañas! ¡Atrápen a las arañas, niños! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡Una y dos arañas de Halloween! ¡Tres y cuatro arañas de Halloween! ¡Cinco y seis arañas de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Oh, arañas! ¡Oh! ¡Ahora contemos y atrapémoslas! ¡Rápido! ¡Una araña! ¡Dos arañas! ¡Tres arañas! ¡Cuatro arañas! ¡Cinco arañas! ¡Seis arañas! ¡Bien! ¡Capturamos a todas las arañas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Este es asombroso! ¡No hay muchos nuestros que capturar! ¡Hola, todos! ¡Nunca lo lograremos! ¡Oh! ¡Sí puedes! ¡Solo tienes que presionar el Extra Super Modo Turbo! ¡Je, je! ¿Qué? ¿El Extra Super Modo Turbo? ¡Oh! ¡El Extra Super Modo Turbo! ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Detente, detente! ¡Oh, no! ¡Todos están adentro! ¡Adentro de la aspiradora! ¡Incluso los niños fueron aspirados! ¡Necesito la ayuda de Maggie! ¡Maggie! ¡No! ¡Lento, lento! ¡Lento! ¡Sí! ¡Aterriza! ¡Je, je, je! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Necesito tu ayuda! ¡Rápido! ¡No te preocupes, Steve! ¡Yo puedo repararlo! ¡Oigan, niños y niñas! ¡Es hora de usar... ¡Maggie Magia! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Oh, grandioso! ¡Finalmente están aquí! ¡Esto fue una locura! ¡Pero nos divertimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Niñas y niños! ¡Vaya! ¡Me encanta estar aquí en el parque! ¡Es genial! ¿No es así? ¡Oh! ¡Pero ahora tengo hambre! ¡Echemos un vistazo a mi canasta de picnic! ¿Qué tengo aquí? ¡Oh, vaya! ¡Es un helado! ¡Oh, delicioso! Oigan, ¿a ustedes les gusta el helado? ¿Sí? ¡No me gusta el helado! ¡No me gusta el helado! ¡Me encanta el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Digan conmigo! ¡Me encanta el helado! ¡Me encanta el helado! ¡Me encanta el helado! ¡Oh! ¡Es delicioso! ¡Mmm! ¡Hola, Steve! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Maggie! Oye, Benny, únete a mí, a un picnic. ¿Te gustaría un helado? ¡Es delicioso! ¿Helado? ¿Helado? ¡Oh, no, no! ¡Eso le dará a Steve un gran estómago gordo! ¡Tengo una mejor idea! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Realmente amo el helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oigan! ¡Mi helado! ¡Maggie, ese es mi helado! ¡Oye, Maggie! ¡Vuelve aquí! ¡Dame mi helado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame mi helado, por favor! ¡Vamos, Maggie! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Vuelve con mi helado! ¡Tú eres una pajarita muy traviesa! ¡Ja, ja! ¡No hay helado para Steve! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Ja, ja! ¡Pero vamos! ¡Démosle a Steve! ¡Una manzana! ¡Sí! ¡Eso es saludable! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miren! ¡Maggie está volviendo! ¡Sí! ¿Qué es lo que tiene? ¿Es mi helado? ¡No! ¡Hey! ¡Ese no es mi helado, Maggie! ¡No! ¡Es más saludable que el helado! ¡Aquí tienes! ¡Atremba! ¡Ja, ja, ja! ¿Una manzana? ¡Sí! ¡Una manzana! ¡Pero no me gustan las manzanas! ¡Oh, bueno! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¡Supongo que me gustan las manzanas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Oh, perdónenme! ¡Qué grosero! ¡Oh, cielos! ¡Pero bueno! ¡Esa manzana estaba deliciosa! ¡Sí! ¡Y tengo algo más en mi canasta de picnic! ¡Y eso también es delicioso! ¡Miren! ¡Oh, papitas! ¡Sí! ¡Me gustan las papitas! ¿Quieren una? ¡Oye! ¡¿Qué estás comiendo ahora?! Papitas, ¿quieres un poco, Maggie? ¡Son ricas! ¡Mmm! ¡Demasiadas papitas le darán a Steve una barriga grande y gorda! ¡Sé de algo mejor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No más papitas para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oye! ¡No más papitas para mí! ¡Oh, Maggie! ¡Vuelve con mis papitas! ¡No, Maggie! ¡Vamos! ¡Dame mis papitas! ¡Devuélvemelas! ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero papitas! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Por favor, Maggie! ¡Oh! ¡No me quites las papitas! ¡Oh! ¡Ella realmente es una pajarita muy traviesa! ¿No es así? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Las papas fritas no son saludables! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Papitas! ¡Ja, ja! ¡Pero el maíz dulce es mejor para Steve! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miren! ¡Maggie está regresando! ¡Pero no tiene mis papitas! ¿Qué es lo que tiene? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Maggie! ¿Qué tienes? ¡Algo más saludable que las papitas! ¡Aquí tienes! ¡Piensa rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Es maíz dulce! ¡Maíz dulce caliente! ¡Oh, gracias, Maggie! ¡Oh, bueno, probémoslo! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Delicioso maíz dulce! ¡Sí! ¡Oh, pero hay algo más en mi canasta de picnic! ¡Oh, miren! ¡Oh, galletas con chispas de chocolate! ¡Oh, espero que Maggie no se las lleve! ¡Oh, me encantan las galletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Les gustan las galletas? ¿Sí? Entonces digan conmigo, pero... ¡Shh! ¡Bajito! ¡Me gustan las galletas! ¡Mmm! ¡Me gustan las galletas! ¡Mmm! ¡Me gustan las galletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Maggie? ¡No más galletas para ti! ¡Oh, ella tiene mis galletas! ¡Maggie! ¡Maggie, mire, chichero, mis galletas! ¡Vame mis galletas de vuelta! ¡Oh, Maggie, es una pajarita muy sabiesa! ¡Vamos, Maggie, de vuelta mis galletas! ¡Ven aquí con mis galletas! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Las galletas son deliciosas! ¡Pero démosle a Steve un melocotón dulce! ¡Sí! ¡Oh, miren todos! ¡Maggie está regresando! ¡Pero sin mis galletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, realmente quería algo dulce y delicioso! ¡Esto es dulce y delicioso, Steve! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Oh, miren! ¡Un melocotón! ¡Bien, entonces probémoslo! ¡Mmm! ¡Es dulce y delicioso! ¡No! ¡Oigan! ¿Les gustan los melocotones? ¡Ja! ¡Supongo que sí! ¡Gracias, Maggie! ¡Mmm! 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 ¡Ese melocotón era dulce y delicioso! Entonces, ya no tengo hambre, no, pero tengo sed. Y lo único que tengo en mi canasta de picnic es esta gaseosa. Y eso no es saludable. No, Maggie no estará feliz, ¿verdad? ¡No! Me pregunto por qué lo cambiará Maggie. ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Agua! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Es una buena idea! Déjenme beber un poco de agua. ¡Mmm! ¡Mmm! Y ahora estoy lleno de energía y listo para volver al patio de recreo a jugar! ¡Sí! ¡Wiii! 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 Escuchen. Puedo oír algo. Suena como Maggie. Y necesita nuestra ayuda. ¿Dónde está ella? ¡Duele! ¡Oh! Creo que está en la casa del árbol. ¡Vamos todos! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos! ¡No! ¡Duele! ¡Maggie! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me duele la barriga! ¡No me sorprende que te duela la barriga! ¡Chicos, miren! ¡Maggie bebió toda mi gaseosa! ¡Sí! ¡Se comió todas mis galletas! todas las papitas y el helado. No me sorprende que te duela la barriga, Magis. Deberías comer más sano, como yo. ¡Oh, feliz Halloween! ¡Vamos a jugar Dulce o Travesura con Steve! ¡Sí! ¡Gracias y feliz Halloween! ¡Oh, hola niños y niñas! Estoy listo para celebrar Halloween. Ya tengo mi bolsa con golosinas para Halloween con... ...galletas, caramelos, chocolates y paletas. ¡Oh, y no olvidemos el truco de la noche! ¿Qué? ¿Mi truco de Halloween no les asusta? No, lo hará. ¡Bang! ¿Ya ven? Los asusté, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¡Es un búho! ¡Oh, pero miren! Está anocheciendo. Así que digamos adiós al señor Sol. Y digamos hola al señor Luna. Vamos, vayamos a casa. ¡Oh, me encanta Halloween! ¿A ustedes también, niños? ¡Estoy emocionado! Quiero hacerle una travesura a Maggi cuando lleguemos a casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, esperen un minuto! ¿Qué es eso? Justo ahí. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Oh, está muy oscuro! ¡No puedo ver! ¿Pueden ver qué es, niños y niñas? ¡Oh, ya sé! Vamos a preguntarle al señor Luna si puede alumbrarnos. Señor Luna, Luna, plateado señor Luna, alumbra este Halloween. ¡Oh, miren! ¡Es un fantasma! ¡Oh, pero no es un fantasma real, no! Solo es un adorno de Halloween. ¡Miren! ¡Es un fantasma! Un fantasma, fantasma, aterrador fantasma. Aquí por Halloween. ¡Oh, pero este fantasma no me da nada de miedo! ¡No, no, no! ¡Hola, Steve! ¿Qué? ¡Ah! ¡El fantasma es real! ¡Es un fantasma real! ¡Oh, eso fue un fantasma de verdad, niños y niñas? ¿O solo fue un adorno de Halloween? Eso fue solo una decoración. Debo dejar de ser tan tonto. Vamos, vengan conmigo. Volvamos a casa. ¡Quiero jugar dulce o travesura con Maggie! ¡Oh, me encanta jugar dulce o travesura! ¿Y a ustedes, niños y niñas? ¡Sí! ¡Un segundo! ¿Hay algo en mi cabeza? ¡Son arañas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es una hoja! ¡Nada más! ¡Oh, cielos! ¡Eso me hizo saltar! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Por allá? ¿Qué es eso? ¿Pueden ver algo, niños y niñas? ¿Qué es? ¡No puedo ver nada! ¡Necesitamos más luz de la luna! ¡Luz de la luna! Señor luna, luna, plateado señor luna, alumbra este Halloween. ¡Miren! ¡Es un esqueleto! ¡Sí! ¿Será que es un esqueleto real? ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Es otra decoración de Halloween! ¡Qué grandioso esqueleto! ¡Miren! Esqueleto, esqueleto, feo esqueleto, aquí por Halloween. ¡Miren este esqueleto! ¡Yay! ¡No le tengo miedo a este esqueleto! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Oh! ¡Steve! ¡Baila conmigo! ¡Miren! ¡Baila! ¡Baila! ¡El esqueleto está bailando! ¡Es hora de bailar! ¡Es un esqueleto de verdad! ¡Sí! ¡Baila conmigo! ¡Oh, no! ¡Oh, miren todo este lodo en mi rostro, niños y niñas! ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¡Oh, miren! ¡Es una calabaza! ¡Una calabaza de Halloween! ¡Me encanta hacer rostros aterradores con las calabazas de Halloween! ¿Y a ustedes? ¡Sí! ¡Enséñenme sus aterradores rostros de calabaza! ¡Y canten conmigo! Calabaza, calabaza, fea calabaza, aquí por Halloween. ¡Oh, qué grandiosa calabaza! ¡Feliz Halloween, Steve! ¡Miren! ¡La calabaza está blando! ¡Feliz Halloween! ¡Está viva! ¡Oh, no! ¡Ahora mírenme, niños y niñas! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me escondo de una calabaza! ¡No puedo estar aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Es mi hora de volver a casa y jugar dulce o travesura con Maggie! ¡Sí! ¡Oh, espero no volverme a topar con ninguna otra decoración en este parque! ¡Oh, no! ¡Hay algo justo ahí! ¿Qué es eso? ¿Pueden verlo, niños y niñas? ¡Yo no puedo! Necesitamos la luz de la luna. ¿Lo creen? ¡Así que vamos! ¡Canten conmigo! Señor Luna, Luna, plateado señor Luna, alumbra este Halloween. ¡Ahora sí se puede ver! ¡Hay algo justo ahí! ¡Es un monstruo! ¿Pero estará vivo? ¿Señor monstruo? ¿Señor monstruo? ¡Oh, no está vivo! ¡Es solo un adorno de Halloween! ¡Así que vamos! ¡Canten conmigo! ¡Miren! ¡Es un monstruo, monstruo, un feo monstruo! ¡Aquí por Halloween! ¡Ok, señor monstruo! ¡Sea bueno! ¡Quédese ahí! ¡Iré a jugar dulce o travesura con mi amiga Maggie! ¡Te voy a atrapar! ¡Corre, Steve! ¡Corre! ¡Corre, Steve! ¡Corre! ¡Finalmente llegué a casa y podré jugar dulce o travesura con Maggie! ¡Ella no me reconocerá porque tengo una aterradora máscara en esta bolsa! ¿Quieren verla? ¿En serio? ¡Ok! ¡Es aterradora! ¡Bien! ¡Vayamos a jugar dulce o travesura! ¡Dulce o travesura! ¡Sé que Maggie no tiene dulces! ¡Así que tengo preparada mi travesura dentro de la bolsa! ¡Maggie odia a las arañas! ¡Hola, Steve! ¡Oh! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡No tengo dulces para ti! ¡Oh, Maggie! ¡Sí, dulces! ¡Oh, qué lástima! ¡Entonces tengo una travesura para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Odio las arañas! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Quítenmelas! ¡Quítamelas ahora! ¡Oh, Maggie! ¡Ay, yo! ¡No te diste cuenta! ¡Esta fue una grandiosa travesura de Halloween! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero mi travesura fue la mejor! ¿A qué te refieres, Maggie? ¿Recuerdas a estos chicos? ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Oh, miren, niños y niñas! ¡Son las decoraciones de Halloween! ¡Sí! ¡Así que fuiste tú, Maggie! ¡Haciéndome travesuras! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¿Té para ti? ¡Oh, y té para ti! ¡Oh, hola, niños y niñas! ¡Llegaron justo a tiempo! ¿Para qué? ¡Para mí! ¡Fiesta del té con los osos! ¡Sí! ¡Todos están aquí! ¡Miren! El bebé oso, hermana osa, hermano oso, mamá osa y el gran papá oso. ¡Oh, papá oso! ¿Quieres un poco de té? ¡Hola, niños y niñas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Miren esto! ¡Abracadabra! ¡Oh, no! ¡Hey! ¿A dónde fue la familia oso ahora? ¡Oh, esto es cosa de Maggie! ¡Eres una pajarita traviesa! ¡Ahora jugaremos a las escondidas! ¡Oigan! ¿Quieren ayudarme a encontrarlos? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos ahora! ¡Sí! ¡Ok! ¿Dónde está el bebé oso? ¡Oh! ¿Puedes ver al bebé oso por algún lado? ¡Oh! ¡Ayúdenme a gritar el nombre de bebé oso! ¡Vamos! ¡Digan conmigo! ¡Bebé oso! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Pero más alto! ¡Bebé oso! ¡Vamos de nuevo! ¡Pero más alto! ¡Bebé oso! ¡Steve! ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? ¡Lo siento, Maggie! ¡Estoy buscando al bebé oso! ¡Sí! ¡Oh! ¡No sé a dónde fue el bebé oso! ¡Ok! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Es el bebé oso! ¡Y está bailando! ¡Sí! Bebé, bebé oso, du-pi-du-bi-du Bebé, bebé oso, du-bi-du-bi-du Bebé, bebé oso, du-bi-du-bi-du Bebé, bebé oso, du-bi-du-bi-du Y un té nos vamos a tomar Un té nos vamos a tomar Un té nos vamos a tomar ¡Oh, sí! ¡Oye, bebé oso! ¡Bienvenido a mi fiesta del té! Pero, ¿dónde está tu hermana? Oigan, niños y niñas, ¿me ayudarían a encontrar a su hermana? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Síganme! Entonces, ¿dónde está la hermana osa? ¿Dónde está ella? ¡Oh! ¡No puedo verla! ¿Y ustedes? ¡Oigan! ¡Vamos a llamarla! ¡Vamos! ¡Hermana osa! ¡Vamos de nuevo! ¡Pero más alto! ¡Hermana osa! ¡No! ¡Incluso más alto! ¡Hermana osa! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ahí está la hermana osa! ¡Y está bailando! ¡Sí! ¡Es la hermana osa! Y un té nos vamos a tomar, 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 ¡oh sí! Ok, bienvenida a la fiesta del té, hermana osa. El bebé oso está aquí, pero ¿dónde está el hermano oso? ¡Busquemos al hermano oso! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Dónde está el hermano oso? ¿Pueden verlo? ¡Sí! ¿Sí? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos a llamarlo juntos! ¡Digan conmigo! ¿Están listos? Hermano oso, hermano oso, hermano oso. ¡Oh, yo sé! ¡Abracadabra! ¡Oh, miren! ¡Es el hermano oso! ¡Y está bailando! ¡Sí! ¡Es el hermano oso! ¡Dubidubidú! ¡Es el hermano oso! ¡Dubidubidú! ¡Es el hermano oso! ¡Dubidubidú! ¡Es el hermano oso! ¡Dubidubidu! Y un té nos vamos a tomar, un té nos vamos a tomar, un té nos vamos a tomar, oh sí. Ok, ahora tenemos al hermano Oso, la hermana Osa y al bebé Oso, preparados para mi fiesta del té. Ahora tenemos que encontrar a mamá Osa y a papi Oso. Vamos a buscar a mamá Osa, vamos. ¿Pueden ver a mami Osa? Vamos, gritemos juntos, vamos. ¡Mami Osa, mami Osa, mami Osa! Digamos lo más rápido. ¡Mami Osa, mami Osa, mami Osa! ¡Más rápido! ¡Mami Osa, mami Osa, mami Osa! Oh, ¿dónde está mami Osa? Creo que Maggie sabe dónde está, ¿cierto? ¡Sí, ella está ahí! ¡Abracadabra! ¡Oh, es mami Osa! ¡Y está bailando! ¡Vamos! ¡Sí! Mami, mami Osa, do-pi, 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 do. Mami, mami Osa, do-pi, do-pi, do. Mami, mami Osa, do-pi, 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 do. Mami, mami Osa, do-pi, do-pi, do. Y un té nos vamos a tomar, un té nos vamos a tomar, un té nos vamos a tomar. ¡Oh, sí! Mami, mami Osa volvió, bienvenida a mi fiesta del té. ¡Sí! Ok, niños y niñas, solo nos falta un miembro de la familia. Quien falta es papá. Así es, mami Osa. Necesitamos a Papi Oso. ¡Vamos! Encontremos a Papi Oso. Entonces, ¿dónde está Papi Oso? ¡Papi Oso! ¡Estaba detrás del mueble durmiendo! ¡Vamos! ¡Vamos a despertarlo! Papi Oso, Papi Oso, Papi Oso. Una vez más. ¡Papi Oso! ¡Guau! Papi Oso es un oso grande. Vamos, niños y niñas, bailemos con él. ¡Sí! Papi, Papi Oso, Dupi Dupi Dú. 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 Y un té nos vamos a tomar. Un té nos vamos a tomar. Un té nos vamos a tomar. ¡Oh, sí! ¡Ahora Steve ha encontrado a toda la familia Oso para la fiesta del té! ¡Eso es divertido! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Todos están aquí! Miren, Papi Oso, Hermano Oso, Bebé Oso, Hermana Osa y Mami Osa. ¡Están todos aquí para mi fiesta del té! ¡Sí! ¡Sí! Y un té nos vamos a tomar. Dupi, Dupi Dú. Y un té nos vamos a tomar. Dupi, Dupi Dú. Con la familia a festejar. Dupi, Dupi Dú. Con la familia a festejar. Dupi, Dupi Dú. ¡Hola, niños y niñas! ¡Hola! Miren ese castillo. ¡Oh, hoy vamos a tener un grandioso día! ¡Vengan con nosotros! ¡Vamos, Maggie! ¡Oh, otro castillo aburrido! ¡Hagámoslo un poco más divertido con un poco de Maggie Magia! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, genial! ¡Ya estamos aquí en el castillo! ¡Oh, miren eso! Este es el castillo real de la familia Dedos. ¡No es Camelot! ¡Es el castillo Apuntalot! ¡Oh, oh, oh! ¡Preparen sus dedos para señalar y puntear mucho! ¡Miren eso! ¡Miren allá! ¡Observen de ese lado! ¡Miren todo eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Y eso de allá! ¡Oh, es increíble! ¡Esto será divertido! ¡Sí! ¡Miren allá! ¿Qué es eso? ¡Qué interesante! ¡Oh, miren justo ahí! ¡Oigan! ¿Esto no está bien? Miren, niños y niñas, la familia real Dedos no está. ¿Dónde está el rey Dedos, la reina Dedos, la princesa? ¡Escucho algo! ¡Steve! ¿Pueden oírlo? ¡Steve! ¿Encuentra la familia real Dedos? ¡Y desbloquea el tesoro oculto! ¡La canción te ayudará! ¡Oh, sí, señor caballero! ¡Acepto el desafío de encontrar a la familia real Dedos! ¡Pero, oigan! ¿Qué canción me ayudará? ¿Las ruedas del autobús? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡La canción de familia Dedos! ¡Oh! ¿Saben cuál es la canción de la familia Dedos? Mami dedo, papi dedo, ¿dónde están? ¡Sí! ¿Dónde estarán? ¡Vamos! ¡Vayamos a encontrar a la familia real Dedos! ¡Ja, ja! ¡Ahora tendremos un divertido viaje por el castillo! ¡Sigamos a Steve! ¡Sí! Rey Dedos, Rey Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Miren! ¡Es el Rey! ¡Es el Rey! ¡Es el Rey! ¡Es el Rey! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es el Rey Dedos! ¡Sí! ¡Cantemos la canción! ¡Rey Dedos, Rey Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¡Genial! Encontramos al Rey Dedos, pero ¿quién viene después del Rey Dedos? ¡Debería ser la reina! ¡Así que vayamos a encontrar a la Reina Dedos! ¡Reina Dedos, Rey Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo está usted! ¡Miren, niños y niñas! ¡Es la reina! ¡Es la reina! ¡Es la reina! ¡Es la reina! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Miren! ¡Encontramos a la reina! ¡Es ella! ¡Oh! ¡Cantemos la canción! ¡De la reina! ¿Están listos? ¡Reina Dedos, Rey Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo está usted? ¡Grandioso! ¡Encontramos al Rey Dedos y a la reina Dedos! ¡Pero quién sigue! ¡Creo que sigue la princesa! ¡Vamos! ¡Encontremos a la princesa! ¡Princesa Dedos, Princesa Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Cómo está usted! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Es la princesa! ¡Es la princesa! ¡Es la princesa! ¡Es la princesa! ¡Wow! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Es la princesa Dedos! ¡Es ella! ¡Vamos, niños! ¡Canten conmigo la canción de la princesa Dedos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Princesa Dedos, Princesa Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo está usted? ¡Grandioso! ¡Encontramos a la princesa Dedos, a la reina Dedos y al rey Dedos! ¿Pero quién nos falta aquí? ¡Oh! ¡Podría ser el príncipe! ¡Encontremos al príncipe! ¡Sí! ¡Príncipe Dedos, Príncipe Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¡Miren, niños y niñas! ¡Miren! ¡Es el príncipe! ¡Es el príncipe! ¡Es el príncipe! ¡Es el príncipe! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Encontramos al Príncipe Dedos! ¡Es él! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Cantemos la canción del Príncipe Dedos! ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Príncipe Dedos, Príncipe Dedos, ¿dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo está usted? ¡Bien hecho, chicos! Encontramos al Rey Dedos, la Reina Dedos, la Princesa Dedos y el Príncipe Dedos. Pero, ¿quién nos falta aquí? ¡Lo encontraremos! ¿Ven a alguien por aquí, niños y niñas? ¿Pueden ver algo? ¡Oh! ¡Miren! ¡Es el bufón! ¡Miren, niños y niñas! ¡Es el bufón! ¡Es el bufón! ¡Es el bufón! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Encontramos los Cinco Dedos! Ahora podemos cantar la canción de la Familia Real Dedos. ¡Rey Dedos! ¡Rey Dedos! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo está usted? ¡Reina Dedos! ¡Reina Dedos! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo está usted? ¡Princesa Dedos! ¡Princesa Dedos! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¡Príncipe Dedos! ¡Príncipe Dedos! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡¿Cómo está usted? ¡Señor bufón! ¡Señor bufón! ¡¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¡Eh! ¡Ve al portarretrato! real por tu tesoro! ¡Oh, sí, el tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡La diversión aún no termina! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tesoro, tesoro, tesoro! ¿Ah? Esto no es un tesoro. ¡Es un sapo! ¡Como en un cuento de hadas! Que cuando besas al sapo se convierte en una hermosa princesa. ¿Pero tendrá que besar a este sapo? ¿Qué piensan ustedes, niños y niñas? ¿Ustedes creen que deba besar a este horripilante sapo de aquí o no? ¿Qué? Oh, bueno, aquí voy. ¡Oh, Maggie! ¡Tú no eres una hermosa princesa! ¡No! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Pero Steve! ¡Mira! ¡Es tu tesoro! ¿Tesoro? ¡Oh, encontramos el tesoro! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Pero qué hermosa mariposa! ¡Hola, Steve! ¡Juguemos! ¡Shh! ¡Maggie! ¡No! ¡Ahora no! ¡Estoy pintando esta mariposa! ¡Quiero terminar antes de que se vaya volando! ¡Te veré más tarde! ¡A Steve le gustan los bichos más que a mí! ¡Ja! ¡Así que vamos a hacerle una broma! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Oh, Maggie, eres tú! ¡Oh, y mira mi pintura! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Steve le teme a los bichos! ¡Steve le teme a los bichos! ¡Oye, no le tengo miedo a los bichos, pero ese es grande y aterrador, ¿cierto, niños y niñas? ¿No lo es? ¿En serio? ¿Sólo me asustó a mí, no a ti? En este momento voy a pintar el más grande y aterrador bicho con muchos ojos, antenas, alas y cosas así. ¡Oh, será súper aterrador! ¡Te asustará a ti y a Maggie! Bien, comencemos con un gran cuerpo negro. ¡Sí, así! ¡Oh, genial! Ahora, con algo de amarillo para hacer unas rayas amarillas como una avispa. ¡Oh, no me gustan las avispas! ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! Ahora, ¿cuántos ojos le daremos al bicho? ¡Ya sé! ¡Tres ojos! ¡Sí, eso daría miedo, ¿no? Pero, mientras más ojos, mejor. ¡Démosle cinco ojos! ¡Sí! ¡No, son demasiados! ¡Tres ojos! ¿O cinco? ¿Tres? ¿O cinco? ¿Tres? ¿O cinco? ¡No lo sé! ¿Qué piensan? ¡Oh, miren! ¡Maggie tiene un dado! Dejemos que el dado decida. ¡Maggie, puedes prestarme tu dado, por favor! ¡No! ¡Estoy jugando con él! ¡Tres! ¡Sí! ¡Maggie! ¡No vuelvas a ser tan traviesa y déjame tomar prestado tu dado! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Aquí tienes, Steve! ¡Abra cadabra! ¡Oh! 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 ¡Maggie! ¡Oigan todos! ¡Digan conmigo! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Pero ¡guau! ¡Miren! ¡Qué dado tan fantástico para jugar! Sí, muy bien. Vamos a lanzar el dado. Entonces, ¿cuántos ojos tendrá nuestro bicho? Averigüemos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Tres! Sabía que era una buena idea. Démosle a nuestro bicho tres ojos. Aquí vamos. Un ojo. ¡Ja, ja! Dos ojos. ¡Tres ojos! ¡Oh! ¡Genial! Miren, tiene tres ojos. Díganlo conmigo. Vamos. Tiene tres ojos. Tiene tres ojos. Tiene tres ojos. ¿Qué deberíamos darle a nuestro bicho ahora? ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Alas! ¡Zzz! Sí, esos bichos con alas que vuelan cerca de tu cara. Oh, dan miedo, ¿no? Pero, ¿cuántas alas? ¡Oh! ¡Que los dados decidan! ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡De nuevo! Bien. ¡Démosle a nuestro bicho tres alas. Aquí vamos. Un ala. ¡Sí! Dos alas. Tres alas. ¡Genial! ¡Miren! ¡Tiene tres alas! ¡Díganlo conmigo! ¡Vamos! ¡Tiene tres alas! ¡Tiene tres alas! ¡Tiene tres alas! ¡Bzz! 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 ¡Cuántas antenas! ¡Tiremos el dado! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oigan! ¿Tres de nuevo? ¿No hay otros números en este dado? Oh, bueno. Démosle a nuestro bicho tres antenas. ¡Sí! Entonces, una antena, dos antenas, tres antenas. ¡Miren! ¡Tiene tres antenas! ¡Digan conmigo! ¡Vamos! ¡Tiene tres antenas! ¡Tiene tres antenas! ¡Tiene tres antenas! ¡Oh! ¡Da miedo ahora, ¿no? ¿Pero qué le falta a nuestro bicho? ¡Ya sé! ¡Patas! ¡Muchas patas! ¡Bichos voladores con muchas patas! ¡Eso da miedo, ¿no? ¡Pero cuántas patas! ¡Son muchas patas! ¡Vamos a lanzar el dado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Tres! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Pero no son suficientes patas! ¡No, no! ¡Quiero más que solo tres patas! ¡Volvamos a lanzar el dado! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Tres! ¡De nuevo! ¡Eso es tres y tres! ¡Esperen un minuto! ¡Tres y tres son seis! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Démosle a nuestro bicho seis patas! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sí! ¡Miren! ¡Tiene seis patas! ¡Digan conmigo! ¡Vamos! ¡Tiene seis patas! ¡Tiene seis patas! ¡Tiene seis patas! ¡Oh! ¡Eso da miedo, ¿no? ¡Pero qué lo hará súper aterrador! ¡Ya sé! ¡Una boca llena de dientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Démosle algunos dientes! ¡Oh! ¡Genial! ¡Tarán! ¡Nuestro bicho súper aterrador! ¡Ja, ja! ¡Está listo! ¡Sólo necesito cortarlo y usarlo para asustar a Maggie! ¡Sí! ¿Qué es eso? Maggie le teme a los bichos, Maggie le teme a los bichos. ¡No les tengo miedo! ¡Cuidado, Steve! ¡Cuidado! ¡Está vivo! ¡Oh, no! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Cuidado! ¡Es Maggie! ¡Oye, deja de usar tu Maggie magia! ¡No es magia! ¡Es el viento! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fue el viento! ¡Lo sabía! ¿En serio? De todos modos, eso fue divertido y aterrador. ¿No, niños y niñas? ¡Sí! ¿Por qué no dibujan su propio bicho aterrador? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Son ustedes! ¡Pensé que era Maggie! Tengo hambre, así que voy a comer algo rico. Veamos qué tengo en mi nevera. ¡Oh, miren! ¡Yogur! ¿Les gusta el yogur? ¡A mí sí! ¡Dedo yogur! ¡Dedo yogur! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú también querrás? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Es más dulce! ¡Y aún más delicioso! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dedo miel! ¡Dedo miel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú también querrás? ¡Mmm! 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 ¡Es fantástica! ¡Oh! ¡Pero sé que Maggie tiene algo de chocolate en algún lugar de por aquí! ¡Mmm! ¡El chocolate de Maggie puede estar en este armario! ¡Echemos un vistazo! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Esto no es chocolate! ¡Es jalea! ¡Pero me gusta la jalea! ¿A ustedes? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Dedo jalea! ¡Dedo jalea! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú también? ¿Querrás? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Pero estoy seguro de que el chocolate de Maggie está en algún lugar! ¡Mmm! ¡Echemos un vistazo a estos cajones! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Encontré el chocolate! ¡El chocolate es mi favorito! ¿El suyo también? ¡Oh! ¡Sí! Dedo chocolate, dedo chocolate, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú también? ¿Querrás? ¡Mmm! 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 ¡Es delicioso! ¡Pero será mejor que lo regrese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me apetece un helado! ¡Ja, ja! ¡Crema helada! ¡Crema helada! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Me gustas tanto! ¡Vamos! ¡Comamos helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Helado! ¡Oh! ¡Esto será delicioso! ¡Ja! ¿Les gusta el helado? ¡A mí me encanta el helado! ¡Dedo helado, dedo helado, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Y tú también? ¿Querrás? ¡Steve! ¡Steve! ¡Oh no! ¡Viene Maggie! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Maggie! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Solo estamos cantando la familia dedos! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Muéstrame tus dedos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Canten conmigo otra vez! ¿Están listos? ¡Abra, que abra! ¡Oh, Maggie! ¡Oigan, miren! ¡Es la familia dedos! ¡Ya saben la canción, ¿verdad? ¡Repitan conmigo! ¡Papá dedo! ¡Papá dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, papá dedo! ¡Encantado de conocerte! ¿Quién sigue? ¡Mama dedo! ¡Mama dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué tal? ¡¿Cómo estás? ¡Hola, mamá dedo! ¡Mira! ¡El próximo es el dedo hermano! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué tal? ¡¿Cómo estás? ¡Encantado de conocerte, hermano dedo! ¿Quién sigue? ¡Sí! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué tal? ¡¿Cómo estás? ¡Encantado de conocerte, hermana dedo! ¡El último es el bebé! ¡Dedo bebé! ¡Dedo bebé! ¡¿Dónde estás? ¡Wa, wa, wa! ¡Wa, wa, wa! ¡¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oigan! ¡Gracias! ¿Ves, Maggie? Conocen la canción de la familia dedos. ¡Sí! ¡Eso fue fantástico! ¡La cantaremos de nuevo! ¡Levanta tu otra mano! ¡Oh! ¿Bien? ¡Abracadabra! ¡Oh, vaya! ¡Miren todos estos animales! ¿Pueden encontrar al león? ¡Sí! ¡Dedo león, dedo león, dedo león, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Rar, rar, rar! ¡Vaya! ¡Ahora encuentren la serpiente! ¡Dedo serpiente, dedo serpiente, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡No me gustan las serpientes! ¿Dónde está el loro? ¡Dedo loro, dedo loro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Squac, squac, squac! ¡Oh! ¡Qué loro tan ruidoso! ¿Dónde está el elefante? ¡Dedo elefante, dedo elefante, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Ahora pueden encontrar al mono! ¡Dedo mono, dedo mono, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oye, Maggie! ¡Fue genial! ¡Sí! ¡Oye, Steve! ¡Comamos algo rico! ¡Uf! ¡No, gracias, Maggie! ¡Creo que iré a la cama! ¡Oh! 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 ¡Un zombi! ¡Oh! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Steve! ¡Es un zombi! ¡Maggie, relájate! ¡Qué pajarita tan traviesa! De igual forma, buenos días. ¡Steve necesita un corte de cabello! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¿De qué está hablando Maggie? ¡Qué pajarita tan traviesa! ¡Wow! ¿Ese es mi cabello? ¡Wow! ¿Realmente parezco un zombi? ¡Steve parece un zombi! ¡Steve parece un zombi! ¡Oh, Maggie! ¡De verdad necesito cortarme el cabello! ¡Mira! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ven al jardín cuando estés listo! ¡Ok! ¡Voy para allá! ¡Oh, genial! ¡Con un toque rápido de Maggie Magia y Abracadabra, ya estaré listo! ¡Hola, Maggie! ¡Hola! ¿Qué es todo esto? ¡Solo necesito un corte de cabello! ¡Solo siéntate y no te muevas! Ok, con un poco de Maggie Magia, mi corte de cabello estará listo. Pero escuchen, ¿qué es ese sonido? ¿Maggie? ¡Quieto, Steve! ¡No te muevas! ¿Qué es ese sonido? ¡Steve, quédate quieto! Maggie, ¿dónde estás? ¡No te muevas, Steve! ¡Oh, Maggie! ¿Qué haces? ¡Oh, Maggie! ¡Haciéndote un corte de cabello! ¡Sí! ¡Oh, Maggie! ¡Mi cabello! ¡Oh, qué es lo que acabas de hacer! ¡Qué pajarita tan traviesa! ¡Oh, ahora termina, Steve! ¡Oye, mi cabello! ¡Oye, Maggie! ¡Detente! ¡Quédate quieto! ¡Esto es molesto! ¡Esto no es Maggie Magia! ¡Deja de hacer eso! ¡No puedo cortarte bien el cabello! ¡Maggie! ¡Quieto, Steve! ¡Realmente eres una pajarita muy molesta! ¡Deja de moverte! ¡Oh, Steve! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Detente! ¡No te muevas! ¡Basta! ¡Oh, Maggie! ¡Este corte de cabello es de locos! ¿Ustedes qué dicen, niños y niñas? ¿Este corte es un poco loco o demasiado loco? ¡Oh, Maggie! ¡No, Steve! ¡Quedaste mal! ¡¿Por qué no parabas de moverte?! ¡Pero yo dije que quería que lo cortaras con Maggie Magia! ¡Ahora parezco un payaso! ¡Oh, sí! ¡Gran idea! ¡Abracadabra! ¡Oh, ahora sí soy un payaso! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Ahora me pusiste el cabello de color rojo! ¡Oh, miren, niños y niñas! ¡Ahora tengo el cabello de color rojo! ¡Tengo el cabello de color rojo! ¡Tengo el cabello de color rojo! ¡Como un payaso! ¡Oh, no! ¡Maggie, no quiero tener el cabello de este color! ¡Ni lucir como un payaso! ¡Está bien! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ahora tengo una larga cabellera! ¡Miren! ¿Luzco como una chica? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tengo el cabello rubio y ondulado! ¡Tengo el cabello rubio y ondulado! ¡Tengo el cabello rubio y ondulado! ¡Sí! ¡Pero, Maggie! ¡Yo no quería tener un cabello tan largo y ondulado! ¡No! ¡Este cabello es demasiado largo y me hace lucir como una chica! ¡Ok! ¡Tú lo pediste! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estoy calvo! ¡Sí! ¡Maggie, estoy calvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, niños y niñas! ¡Ahora no tengo nada de cabello! ¡Estoy calvo! ¡Estoy calvo! ¡Estoy calvo! ¡Maggie, quería tener menos cabello! ¡No ninguno! ¡Solo mírenme! ¡Oh, Maggie! ¡Más cabello, por favor! ¡Más cabello, por favor! ¡Aquí voy! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Esto sí es mucho cabello! ¡Sí! ¡Ahora tengo muchos rizos de cabello negro! ¡Maggie! ¡Miren, niños y niñas! ¡Ahora tengo cabello negro! ¡Ahora tengo cabello negro! ¡Ahora tengo cabello negro! ¡Tengo mucho cabello negro! ¡Oh, pero, Maggie, este color es muy raro! ¡Cambia el color, Maggie! ¡Cambia el color! ¡Ok! ¡Este color es bonito, pero mi cabello no es de este color! ¡Aquí voy! ¡Cambiaré el color! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maggie! ¡Wow! ¡No como este! ¡Sí, ja, ja! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, ja! ¡Genial! ¡Púrpura! ¡Eso es diferente! ¡Miren, niños y niñas! ¡Tengo el cabello púrpura! ¡Tengo el cabello púrpura! ¡Tengo el cabello púrpura! ¡Oh, pero aún necesito un corte de cabello! ¡Oh, vamos, Maggie! ¡Por favor, dame un corte asombroso y genial! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡No como este! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Maggie, no puedo ver! ¡Abracadabra! ¡No! ¡No seas tonta! ¡Abracadabra! ¡No! ¡Maggie, deja de darme conmigo! ¡Cortes alocados! ¡Sólo devuélveme mi cabello! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Esto es mejor! ¡Pero deberé empezar de nuevo! ¡Oh! ¡Ese es mi teléfono! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Voy tarde! ¡Oh, genial! ¡Ahora que Steve no se está moviendo, terminaré su corte de cabello! ¡Sí! Mejor les responderé diciendo que debo cortarme el cabello primero. ¡Muy bien! ¡Steve está tranquilo! ¡Sí! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Ese fue un gran corte! ¡Sí! ¡Buen chico, Steve! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Grandioso! ¡Finalmente usaste Maggi Magia para darme un corte genial, ¿no? ¡No! ¡Tu corte está bien! ¡Porque no te moviste! ¡Estuviste quieto! ¡Jijijiji! ¡Gracias, Maggi! ¡Luce genial! ¡Sí! ¡Qué dicen ustedes, niños y niñas! ¡Espero que les guste mi nuevo corte! Maggi es muy buena en esto. Cuando ustedes vayan a cortarse el cabello, no se preocupen. Solo siéntense. No se muevan demasiado para que no tengan cortes alocados. ¡Sí! ¡Oh, Maggi! ¡Ya fuiste bastante traviesa por un día! ¡No más juegos! ¿Qué? ¡Me tengo que ir! ¿No más juegos? ¡Oh, no, 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 no! ¡Sólo observen, niños y niñas! ¡Abracadabra! ¿Qué? ¿Dijiste algo, Maggi? ¡Ponte la venda en los ojos, Steve! Ok, Maggi. ¿Puedes ver algo? No, Maggi. No puedo ver nada. ¡Bien! ¡Quédate aquí! ¡Oh! Hola, niños y niñas. Estoy jugando un juego de adivinanzas con Maggi. Por eso me colocó esta venda en los ojos. ¡Oye, no! ¡Mires! ¡Lo siento, Maggi! ¡Bien! ¡Adivina qué viene! ¿Qué viene? ¡No lo sé! ¿Ustedes saben, niños y niñas? ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Puedo escuchar algo! ¡Algo está viniendo! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un auto! Maggi, ¿es un auto? ¡Sí! ¡Pero es un auto muy especial! ¡Déjame sonar la bocina! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren, niños y niñas! ¡Es un auto de policía! ¡Sí! ¡Es un auto de policía! ¡Un auto de policía! ¡Es un auto de policía! ¡Oh, Maggi! ¿Puedo ir contigo en el auto de policía? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Esto será mucho más divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Estoy dentro de un auto de policía! ¡Sí! ¡Esto es grandioso! ¡Vamos! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Maggi! ¡Puedo, puedo, puedo! ¿Puedes qué? ¿Puedo qué? ¡Sí puedo hacer esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto, Steve! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! Oigan, niños y niños y niñas, cantemos la canción del auto de policía. ¡Sí! ¡Sí! Es un auto policía, 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 es un auto policía, ¡esto es divertido! ¡Sí! ¡Paseando en un auto de policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Colócate la venda, Steve! ¡Está bien, Maggi! ¡Oh! Oigan, niños y niñas, me pregunto qué vendrá ahora. Si ustedes pueden, griten para mí cuando vean que algo viene. ¡Ok, Maggi! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Puedo escuchar algo! ¿Lo escuchan, niños y niñas? ¡Ja, ja, ja! ¡Se escucha como algo grande! ¡Oh! ¡Tal vez sea un camión! ¡Oh! ¡Maggi! ¿Es un camión? ¡No, Steve! ¡Pero déjame darte otra pista! ¡Ja, ja, ja! ¡Maggi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Estoy mojado! ¡Oh, si es! ¡Maggi! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Lo siento, Steve! ¡Oh! ¡Mírenme, niños y niñas! ¡Estoy todo mojado! ¡Oh! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Gracias, Maggi! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Miren, es un camión de bomberos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Digan conmigo! ¡Es un camión de bomberos! ¡Es un camión de bomberos! ¡Es un camión de bomberos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Manejemos el camión de bomberos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Wow! ¡Este camión de bomberos es gigante! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Steve! ¡Oh! ¡Lo siento, niños y niñas! ¡Tontos, Steve! ¡Sí! ¡Qué tonto! ¡Vamos, Maggi! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Y oigan, niños y niñas! ¡Cantemos la canción del camión de bomberos! ¡Sí! ¡Es un camión de bomberos! ¡De bomberos! ¡De bomberos! ¡Es un camión de bomberos! ¡Esto es divertido! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy montado en un camión de bomberos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Sí! ¡Escucho algo! ¿Escuchan algo, niños y niñas? ¿Qué es? ¡Suena como otro camión de bomberos o policía! ¡Pero no puede ser cierto! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Echaré un pequeño vistazo! ¡Oh! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé! ¿Lo vieron, niños y niñas? ¿Sí? ¿Y bien? ¿Qué es, Steve? ¡Oh! ¡Ah! ¿Es una ambulancia? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Miren! ¡Es una ambulancia! ¡Es una ambulancia! ¡Es una ambulancia! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Vayamos junto a Maggie en la ambulancia! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Oh, Maggie! ¡Me gusta el color de esta ambulancia! ¿Y a ustedes, niños y niñas? ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Vamos, Maggie! ¡Acelera! ¡Y escuchen, niños y niñas! ¡Cantemos la canción sobre la ambulancia! ¡Sí! ¡Esta es una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Esta es una ambulancia! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡La estamos pasando muy bien jugando este juego de adivinanzas! ¡Sí! ¿No es así, niños? ¡Oigan! ¡Me pregunto qué tendrá preparado Maggie! ¡Ok, Maggie! ¡Estoy listo para el siguiente! ¡Oh! ¿Escuchan algo, niños y niñas? ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es lo que viene? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh! ¡Mejor daré un pequeño vistazo! ¡Oh! ¡Oye! ¡No puedo ver nada! ¿Ven venir algo? ¿Sí? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren! ¡No siento! ¡Es un camión de basura! ¡Sí! ¡Es un camión de basura! ¡Es un camión de basura! ¡Es un camión de basura! ¡Oh! ¡Yo siempre quise hacer esto! ¡Sí! ¡Justo en la parte de atrás del camión de basura! ¡Ok, Maggie! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Asombroso! Oigan, niños y niñas, canten conmigo esta canción. La canción del camión de basura. ¡Sí! ¡Es un camión de basura! ¡De basura! ¡De basura! ¡Es un camión de basura! ¡Esto es divertido! ¡Esto es grandioso! ¡Y aún más viajar en la parte de atrás! ¡Je je! ¿Saben qué es lo mejor de manejar un camión de basura? ¡Ja ja! ¡Conducir en turbo y acelerar! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Eso fue una locura! ¿Qué será lo siguiente que preparó Maggie? Solo hay una forma de saberlo. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Puedo escuchar música! ¡Seguro Maggie se llevó su disco portátil! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Déjame darte una pista! ¡Ven y acércate, Steve! ¿Dónde? ¡Acércate! ¿Dónde? ¡Acércate! ¡Ja ja ja! ¡Maggie, ¿dónde? ¡Acércate! ¡Ja ja ja! ¿Dónde está la pista? ¡Justo ahí! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¿Qué es esto? ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Helado! ¡Sí! ¡Oh, Maggie! ¡Ja ja ja! ¡Oigan niños y niñas! ¡Este es un carrito de helados! ¡Digan conmigo, vamos! ¡Ja ja ja! ¡Es un carrito de helados! ¡Es un carrito de helados! ¡Es un carrito de helados! ¡Vayamos a subirnos al carrito de helados! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren niños y niñas! ¡Estoy dentro de el carrito de helados! ¡Oh! ¡Me encanta el helado! ¿Y a ustedes? ¡Vámonos! ¡Con cuidado, Maggie! ¡Oigan niños y niñas! ¡Cantemos la canción del carrito de helados! ¡Sí! Es un carrito de helados, de helados, de helados. Es un carrito de helados. ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Oh! ¡Eso no estuvo bien! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Miren esto niños y niñas! ¡Oh! ¡Niños y niñas! ¡Oigan! ¡Helados para todos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¿Dónde está Steve? ¡Ja ja! ¿Dónde está? ¡Ja ja! ¡Las traes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las traes! ¡Ja ja ja! ¡Maggie! ¡Ja ja ja! ¡Maggie! ¡Ja ja ja! ¡Oye! ¡Ja ja ja! ¡Las traes! ¡Me tocaste! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Estamos jugando a las traes! ¡Es un gran juego, ¿no? ¡Bien! ¡Voy a tocar a Maggie! ¡Ok! ¿Dónde está? ¿Pueden ver a Maggie? ¿Sí? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Allí! ¡Se esconde en el castillo inflable! ¡Vamos a tocarla! ¡Pero! ¡Iremos despacio! ¡Y la sorprenderemos! ¡Ja ja! ¡Ahí está! ¡Y no sabe que estoy aquí! ¡Ja ja! ¡Vamos a tocarla! ¡Ja ja ja! ¡Atraes! ¡Oh! ¡No me diste! ¡No, Lesslie! ¡Pero oigan! ¡Estoy en un castillo inflable! ¡Vamos! ¡Saltemos! ¡Ja ja! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Estoy en un castillo! ¡Mírenme! ¡Estoy en un castillo! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Estoy en un castillo! ¡Diviértanse con Maggie y yo! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡No puede tocarme! ¡Na na 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 na! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Esa es Maggie! ¡Dónde está esa pajarita tan traviesa! ¡Ja ja ja! ¿Pueden verla? ¡Oh! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡En la parte de arriba del barco pirata! ¡Vamos a tocarla! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Genial! ¡Maggie no nos ha visto! ¡Así que! ¡Shh! ¡Miren! ¡Es un barco pirata! ¡Es un barco pirata! ¡Es un barco pirata! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Hay que tocar a Maggie! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Subo por la red! ¡Ja ja! ¡Hasta la vigía! ¡Para tocar a Maggie! ¡Ja! ¡Casi llego! ¡Shh! ¡Arr! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Eso no es justo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Atraparé a esa pajarita tan traviesa en este barco pirata! ¡Sólo miren! ¡Sólo harás! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Vengan cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Te atraparé! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Pájaro travieso! ¡Ja ja ja! ¡Rayos! ¡Te tengo! ¡Oigan! ¡Maggie no está aquí! ¿Dónde está esa pajarita? ¡Ja ja ja! ¿Pueden verla? ¡Ja ja ja! ¿Pueden ver a Maggie? ¿Pueden? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Allá! ¡En el tobogán! ¡Entonces vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Oigan! ¡Ja ja! ¿Dónde está Steve? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué tobogán tan divertido! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Na na na na! ¡No puedes tocarme! ¡Ja ja ja! 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 ¡Oh no! ¡Ja ja ja! ¡No pude tocar a Maggie otra vez! ¡Oh, pero bajar por el tobogán fue muy divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! ¡Guau! Mírenme, estoy en un tobogán ¡Hey! Mírenme, estoy en un tobogán ¡Sí! Mírenme, estoy en un tobogán ¡Qué divertido una vez más! Mírenme, estoy en un tobogán ¡Hey! Mírenme, estoy en un tobogán ¡Sí! Mírenme, estoy en un tobogán ¡Diviértanse con Maggie y yo! ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡No, no, no! ¡No puedes tocarme! ¡Oh, esa Maggie! ¡Qué pájaro tan travieso! ¿No es así? ¿Dónde está ella ahora? ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? ¿La ven? ¿Dónde? ¡Oh, justo ahí! ¡Junto al trampolín! Ok, aquí vamos, pero esta vez nos agacharemos y haremos silencio ¡Oh, definitivamente la vamos a tocar! ¡Vamos! ¡Oh, shh! ¡Miren, miren! ¡Ahí está Maggie! ¡Vamos a la una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Hola, Steve! ¡Oh, ahí está Maggie! ¡Oh, Maggie! ¡No puedes atraparme! ¡Ya verás, Maggie! ¡No atraparé, Maggie! ¡No, no, no! ¡Me tocaré! ¡Oh, no! ¡Ella se escapó de nuevo! ¡Oh, pero miren! ¡Estoy en un trampolín! ¡Mírenme! 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 ¡Estoy en un trampolín! ¡Oh, mírenme! ¡Estoy en un trampolín! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Estoy en un trampolín! ¡Diviértanse con Maggie y yo! ¡Na, na, na, na! ¡Eres muy lento! ¡Oh, sí! ¡Soy muy lento! ¡Es hora de ser muy, muy rápido! ¡Sí! ¡Toquemos a Maggie! ¡Maggie, voy a tocarte! ¡Maggie, oye! ¡Voy a tocarte, Maggie! ¡Voy a tocarte en este carrusel! ¡En este carrusel! ¡En este carrusel! ¡No puedes! ¡Maggie! ¡No puedo alcanzar a Maggie! ¡No soy tan rápido! ¡Tengo que usar mi cerebro! ¡Ajá! ¡Adiós, Steve! ¡No puede atraparme! ¡Steve! ¡Steve! ¡¿Las traes?! ¡Sí! ¡Yo gano, yo gano! ¡No voy a tocarte! ¡Escudo! ¡No lo devuelvas, Maggie! ¡No puedes devolverlo! ¡Yo gano! ¡Sí! ¡Oigan, niños y niñas! ¡Espero que se hayan divertido jugando las traes con Steve and Maggie! ¡Sí! ¡Las traes! ¡Oh, Maggie! ¡Qué pajarita tan traviesa! ¡Hasta la próxima, niños y niñas! ¡Adiós!